¡Buenas! ¿Cómo va? ¿Cómo está el coro? Nosotros nomás. Yo acá estoy en mi casa y bueno, vamos a empezar a trabajar por esta plataforma, por YouTube, así que les voy a pasar el arreglo de Seguido sin tu amor, que ya estábamos viendo, con las voces por separado, soprano, mezzo-soprano, contra-alto y barítono o tenor, con sus respectivos videos, donde tengo otra ropa porque lo grabé otro día, pero bueno, se entiende igual, así que espero que lo puedan trabajar, desarrollar y disfrutar de la música tan linda. Saludos y nos estamos viendo pronto. Llego hoy igual, elegir la pared entre tu piel y si acaso no brillar al sol, 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 no brillar al sol. No mirar al sol y quedará al sol y quedará yo atrapado aquí. No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor, y hoy que enloquecí y vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento Llego igual a elegir la pared entre tu piel Llego igual a elegir la pared entre tu piel No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol No vería la razón en seguir viviendo sin tu amor Vivimos sin tu amor Llego igual a elegir la pared entre tu piel Elegir la pared entre tu piel Si acaso no brillara no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento, no queda más que viento Llego igual a elegir la pared entre tu piel No queda más que viento, no queda más que viento, no queda más que viento No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Seguir vivo, seguir vivo, vivo sin tu amor. Dame, 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 dame. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Si acaso no brillara, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. No queda más que viento, no queda más que viento. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. No queda más que viento, no queda más que viento, si acaso no brillara, no vería la razón. Vivir sin tu amor. Si a tu corazón yo llego, si a tu corazón llego, siempre se podrá elegir, siempre se podrá. Siempre la pared entre tu piel, y quedara yo atrapado aquí. No vería la razón, en seguir viviendo sin tu amor. No queda más que viento, no queda más que viento. Si a tu corazón yo llego, si a tu corazón llego, siempre se podrá elegir, siempre se podrá. Siempre la pared entre tu piel. ¡Dum, dum, dum, dum! No queda más que viento No queda más que viento Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón En seguir viviendo sin tu amor No, no veo la razón Seguir vivo sin tu amor No, no veo la razón No, no veo la razón No, no veo la razón